Acabamos de tener una nueva audiencia en el Tribunal Superior. En primer lugar, el gobierno se comprometió a planificar la actividad de todo este año, planificación que va a ser expuesta en la primera mesa de trabajo con los vecinos. En segundo lugar, y para disipar muchas inquietudes que hay en el barrio, se ha comprometido a ocuparse este año del barrio histórico, no sólo de la construcción de las viviendas nuevas. Y entonces durante todo este año se va a realizar el proceso de rediseño del barrio y vinculado con esto también hubo compromiso del gobierno de realizar obras en el mientras tanto. Es decir, la vida cotidiana en el barrio continúa, no todo es la obra nueva y entonces hay problemas de las cloacas, hay problemas del riesgo eléctrico y hubo un compromiso del gobierno de dedicarse a estas cuestiones en este proceso que iniciamos este año con las mesas de trabajo.